El bailarín Tony Costa rompe el silencio y habla del anillo que le dio a Evelyn Beltrán. El bailarín español Tony Costa, padre de Alaya de 7 años, hija que tuvo en común con la conductora Adamari López y con quien estuvo en pareja y compartió muchos años. Hace poco más de un año, el español se encontraría en una relación amorosa con Evelyn Beltrán, quien es mucho más joven que él. Evelyn Beltrán es una hermosa modelo que ha participado en varios certámenes de belleza y que actualmente se desempeñaría como asistente de médico. Tony conoció a Evelyn en una clase de Zumba en Texas, que al parecer era una alumna más de su clase, pero con el tiempo conectaron muy bien juntos y hoy en día se encuentran en una relación amorosa. Anteriormente, la expareja de Adamari López salió en un video que publicó en sus historias de Instagram, su cuenta oficial en donde se le podía ver un anillo de oro en su mano derecha, lo que generó varios interrogantes por parte de sus seguidores y fanáticos que desconocen si existiría un compromiso entre Tony y Evelyn. Luego de este polémico video, el bailarín español comentó de nueva cuenta en sus historias de Instagram que ese anillo solo tenía un significado simbólico. Obviamente es simbólico, concluyó Tony. Pero varios de sus seguidores realizaron comentarios sobre este tema y al final dejaron en claro que Costa está soltero y que él puede hacer lo que él quiera. Su novia Evelyn Beltrán no ha salido a confirmar o negar el supuesto compromiso, pero lo que sí la hermosa joven ha demostrado es que ambos se encontrarían en su mejor momento. Evelyn Beltrán le comentó, amor mío, qué experiencias tan únicas la que vivo a tu lado, luego de participar de una clase del bailarín español. ¿Pero qué opinas tú de esto? Déjamelo saber aquí debajo en los comentarios.